Hola Spider Fanatico, listo para los sentimientos encontrados porque este video va a tener un buen puñado. En 2007 tenía 11 años cuando vi Spider-Man 3, no tenía ni idea que sería la última película, todo parecía seguro para la cuarta entrega. Los rumores salían a diario y si les soy honesto, a pesar de saber que Vulture estaba al frente, siempre quise que en esta cuarta entrega tuviéramos a El Lagarto, Black Cat y Carnage. Sin embargo, en 2010 se dio paso a un nuevo actor, director e historia. Me costó tiempo adaptarme, pero acepté el cambio en 2012 con la llegada de Andrew Garfield. Incluso amé con locura la secuela cuando salió, la cual hoy no aguanto tanto, pero hey, es un bello recuerdo. Y por increíble que suene, a pesar del hype de The Amazing Spider-Man 2, esta saga también fue cancelada. Poco después conoceríamos la alianza entre Marvel y Sony para que el cabeza de red se integrara al establecido y famoso universo cinematográfico de Marvel. Mismo que a pesar de las especulaciones, terminó reiniciando todo otra vez. Y fue así como llegó Tom Holland y su debut en Capitán América Civil War, tan solo dos años después de la última vez que vimos a Andrew Garfield. La herida de la cancelación de cualquiera de las dos franquicias anteriores aún no se cerraba y ya estábamos en otro mundo con nuevos personajes. Eh sí, había rumores que si Toby y Andrew volvían al menos en cameos como Ciudadanos Comunes y Corrientes. Recuerdo imaginarme la escena del ferry donde los dos Spider-Man anteriores, al menos como Ciudadanos, le echarían porras a Holland para que no se separara el barco, cosa que obvio nunca pasó. Debemos recordar que esta historia ya se había repetido un montón de veces, ver una adaptación de un personaje como Hulk, Daredevil o los Cuatro Fantásticos y verlos reiniciados en un futuro con nuevas caras, cortando conexiones con el producto anterior y demás. Lo que más podíamos inspirar en 2017 era que los actores aparecieran en el fondo como una especie de referencia, ni más ni menos. Es por eso que escuchar cosas como el multiverso en Far From Home era extraño, creer que en serio se podría considerar la idea de que ese tazo tenía algún significado. No, ya en serio, Sony tiene un historial grave de utilizar elementos de sagas anteriores en productos nuevos del arácnido. Es más, el graffiti descarado que es un arte del videojuego de PlayStation 4 ya nos deja bastante claro que estos no se van a detener con este tipo de actos. Y lo del tazo fue un cazatontos. En fin, tal cual los rumores de Homecoming, esto se disipó y la película no mostró nada relevante al multiverso. Al punto de dejar esto de las realidades alternas como un engaño más de misterio. Inteligente si consideramos que el villano no solo vaciló al protagonista, sino a varios espectadores. Eso es romper la cuarta pared muy gacho. Posteriormente llega el anuncio evidente del cierre de la trilogía. Bueno, en realidad primero hubo un problema con derechos de autor que ya platicamos en el video del universo de Morbius. Pero cuando ambas empresas generan un nuevo contrato, se expanden rumores de que el nuevo antagonista sería Kraven. Pero hasta tener a un actor claro, mejor no especular nada. Lo extraño es que con el paso de los meses, al inicio de la pandemia, parecía no haber nada sobre de qué trataría esta película. Y bueno, tras saber que Jamie Foxx y posteriormente Alfred Molina regresaban, creo que era obvia la reacción de los fans que ya estaban calientes desde la cinta anterior. El multiverso estaba de regreso. Sin embargo, con los rumores anteriores y considerando el historial, no se sabía en qué confiar. Además, también habían retomado a J.K. Simons como Jameson retomando el mismo papel, pero en una versión totalmente distinta. Por lo que, no sé Rick, preferí esperar y verlo en pantalla. Llegó el 15 de diciembre y vemos que villanos de entregas anteriores cruzaron a otro universo. Sí, el multiverso era real. Y aquí quiero parar un poco. El simple hecho de ver de regreso al Doc Ock, quien es partícipe en la que para muchos es la mejor pelea de todo el cine de superhéroes, era genial. Se movía igual, era más agresivo y para rematar, regresó el rey, el Duende Verde. A pesar de que muchos criticaron su traje desde años, ese día causó euforia. La risa de Willem Dafoe retomó en la sala. Fue como volver a 2002. Una mezcla de sentimientos encontrados para su servidor. No solo por la película, sino también por el videojuego, que habré jugado unas mil veces. Y otra cosa interesante, de niño siempre quise ver al Green Goblin y al Doctor Octopus interactuar. Era difícil porque, bueno, estaban muertos. Fantasíe con mis juguetes recreando algo similar al videojuego Spider-Man Friend or Foe, donde los villanos de Tobey estaban vivos y juntos los cinco se reunían para luchar contra el superhéroe. Cuando vi que estos dos regresaron y Octavius dice el nombre de Osborn, algo dentro de mí se completó. Un deseo de la infancia se había cumplido. Y aunque Electro y el lagarto no son villanos de la trilogía original, el hecho de que se cumpliera lo de los cinco villanos que tengo fantaseando desde la niñez, me causó un pequeño escalofrío. Más adelante llega la escena de Andro y Tobey, donde pasan el portal, tal cual los fanarts que muchos fans hicieron desde años antes. Este momento, aunque mal trabajado, que para explicar el por qué recomiendo ver el canal de The Famous Play, hizo un video muy interesante al respecto, neta que sin los gritos la onda no funciona igual. Pero vamos a darle tantito mérito. ¿Qué sentiste al ver que Andro se quitaba la máscara? Al ver que el rostro de Tobey se agachaba por el portal, ignorando toda la lucha mediática por el quién tuvo razón antes de ver la película y su Spider-Verse conformado o no, este momento significa llenar un vacío. Por años, me repetí a mí mismo que Spider-Man ya no iba a volver. No había forma y de pronto estaba ahí en un parpadeo, hablando del gran poder y la gran responsabilidad. No sé ni siquiera cómo explicarlo, sentí que lo que estaba viendo era irreal, que estaba dormido o necesitaba despertar, para no desilusionarme. Pero no, estaban ahí, los dos. No solo eso, aprovecharon para cumplirme un sueño de la infancia en este frame. Además, si algo le reconozco a The Amazing Spider-Man 2, es que la muerte de Gwen Stacy llega bastante. Es una escena bien trabajada y que por obvios motivos se quedó con los espectadores. Y ver que el personaje se pudo redimir, me dejó sin aire en el pecho. Pero saber que Peter también vive con Mary Jane o que el otro sigue luchando con sus demonios internos tras la muerte de su novia, fue... bonito. De no saber nada de ellos y pensar que no regresarían, que te cuenten cómo les ha ido y unos pequeños detalles, aunque no sean demasiados, me ayuda a cerrar ese ciclo. Hay muchos que esperan el regreso de alguno de estos dos y claro, me gustaría que fuera así. Y de paso, sepamos más de sus vidas. Pero por muchos defectos que tenga la película, hay algo en No Way Home que ya me completó. No se preocupen, pueden seguir pidiéndolo en redes sociales si quieren que regrese Andrew o Toby. Sigan especulando, siempre fijándose en las fuentes, eso no lo olviden. Está bien, pero al menos yo me siento satisfecho. Me dio gusto ver que los actores estaban cómodos en el traje y más aún porque pudieron redimir a sus villanos, mismos que en sus sagas, por cuestiones fuera de su control, morían. Spider-Man No Way Home es una celebración de los 20 años del Hombre Araña en el cine blockbuster, pero también es una carta de amor a los fans a quienes lo hemos seguido desde hace tanto tiempo. No sé si cosas como ver al Doc Ock y al Duende Verde juntos es algo que pocos queríamos, pero sin querer esta película lo cumplió. Hizo lo que creí imposible y me siento muy satisfecho por ello. Sea lo que sea que Marvel o Sony estén preparando, si es que de verdad Toby o Andrew están en planes de regresar, honestamente me da igual. Lo que siempre quise ya pasó. Me siento completo, satisfecho. Una parte de mí está aliviada. Comprendo que no fue la mejor manera de hacerlo, ya que he traído varios videos exponiendo problemas de la cinta, pero fuera de eso, en lo personal, ya puedo descansar. ¿Y tú? ¡Gracias!